¡COME MIERDA! ¡Este guapo está robado! ¿Es que no está se metiendo en ese hueco hermano? No. Allá no le metió el tío. Se le puede, se le puede. ¡Para! ¡Ahí está! ¿Está filmando? Sí. ¡Guau! ¡Está grande! ¡Sí! ¡Guau! ¡Está grande! ¡Sí! ¡Guau! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡La red! ¡La red! ¡Papadino! 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 ¡Está grande! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Jabiel, ya tienes un tel? Sí. ¿Uns cuantos tenés, Fabio? ¿Ah? ¿Ni uno? Déjala aquí a Fabio. ¡Préstame la cuerda tuya, Fabio! ¡En el último! ¡Fabio! ¡Présteme la cuerda!